Viajando Mágico Se abre un horizonte Que no es el último Porque nos llaman Mundos lejanos El viento fuerte y cálido Susurra Venga, vámonos Porque la carretera va Y el verano no esperará Abandonate Abandonate Y buscamos esa isla De que hablabas tú Un sol eterno Es todo lo que quiero de ti Para entender A lo que sirve la vida Abandonate Y serás esa mujer Con la que yo soñé La vida es como Este viaje que se emprende Y que te lleva más lejos No sé que soy un soñador Pero lo mismo sueñas tú Espacios grandes sin final A donde comprender Que la vida es más Que una aventura Entre aguas de cristal azul Y noches de luciérnagas Dejando Dejando todo el mundo atrás Nuestro viaje No terminará Abandonate Abandonate Y serás esa mujer Y buscamos esa isla De que hablabas tú Un sol eterno Un sol eterno Es todo lo que quiero de ti Para entender A lo que sirve la vida Abandonate Y serás esa mujer Con la que yo soñé La vida La vida es como Este viaje Que se emprende Y que te lleva Más lejos Y que te lleva En la vida